La verdad es que, ostras, una semana y desde que llegué, ya se ve la afición, como la gente en el METE y más hoy que han venido aquí a apoyarnos y a ayudarnos, la verdad es que, ostras, se agradece y me digo, ostras, estoy contentísimo de estar donde estoy. La oportunidad de seguir ayudando al equipo en todo lo que pueda y de lo más importante, de sacar tres puntos ya. El vestuario está desde que acabamos la semana pasada el partido y ya estábamos pensando en el siguiente partido porque tenemos que puntuar ya y Paco ya nos lo dijo, que lo más importante era el partido, que lo más importante era sacar los tres puntos y ya estábamos muy concentrados, muy metidos y con muchísimas ganas. El grupo en este aspecto es bastante maduro, es bastante, bueno, aparte estamos bastante unidos y sabemos lo que pasa, somos conscientes y tenemos la suficiente madurez como para tomarnos de la manera que hay que tomársela, que tenemos que centrarnos en el Racing y de salvar esto como sea. Es un partido que al final los que deciden y los que están en el terreno de juego son los jugadores y al final sí que tenemos, porque sí que tenemos una idea de cómo jugar y todo, pero al final es un partido de competir al máximo, de dejarnos la vida en el campo y bueno, ya se ha visto hoy como ha venido la afición y que la decidimos estar, nosotros sabemos que siempre está detrás nuestra y que, bueno, lo que te he dicho, que va a ser un partido de dejarnos todos en el campo, va a ser un partido de jugadores, de entrenadores, de afición, de institución y lo vamos a dejar todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!